Un poquito el clima y nos vamos a ir metiendo un poquito en lo que es el blues, en lo que es el soul En lo que es el soul blues Para valga la redundancia o la redundancia con D o con B, pero queda gracioso Nos vamos metiendo de lleno con la gente de que tienen de buenas La voy a recibir así Así como los ojos están formados por la astronomía, los oídos lo están percibidos por el movimiento de la armonía Pero mira que frase Una frase chamullera de Platón Me canto ¿Cómo les va chicas? ¿Qué tal? Bien, bien Saluden todas Son tres, en realidad las otras están todavía, espiritual ¿Cómo andan que tienen de buenas? Bien, con mucho trabajo, con cambios, con propuestas nuevas, con una integrante nueva Que es Andrea, la baterista Así que bueno, ensayando mucho Y con muchas expectativas para salir a tocar por ahí también en otros rumbos Tratar de abrir caminos también para afuera En realidad tenemos un año, ya es como que ya estamos afianzadas, así que creo que es el momento de empezar a salir Bien, vamos a interesarle un poco a la gente que se va renovando ¿Qué tienen de buenas? Es una banda íntegramente formada por, en la actualidad, formada por todas mujeres Todo género femenino Sí, sí, sí Es una banda que hace tantos temas propios como tributos o versiones Versiones Versiones, bien De tanto blues, soul, algo de rock and roll Algo de rock and roll En realidad es bastante variado el género Porque cada uno de nosotros viene de distintos estilos Así que tratamos de complacer a todas, digamos Siempre versionando y poniéndole como un toque rockero Pero hay cosas media latinas, hay cosas media folclóricas Son fusiones en realidad Cada una viene de una carrera anterior a la banda Porque la banda es relativamente joven Pero ya vienen con una carrera anterior Tanto en el conocimiento, digamos Que la mayoría ya tiene y están en la actualidad Y ya finalizado, ya tienen un cursado Tienen un conocimiento en lo que es, bueno Un profesorado de música Tienen estudios complementarios en lo que es la música Y a su vez han tenido bandas cada uno en su estilo Bueno, la gente ya conoce la voz que se escucha en off Pato Mancilla, ya la gente ya la conoce Ya es un referente en la zona Bueno, che, si querés no hablo tanto No, 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 pero te voy a hablar Es un referente, es un referente Me han creado así de niña Imagínate que no quería venir ¿Qué íbamos a hacer si no venía? No, pero porque estaba muy cansada Y digo, seguro no voy a poder hablar Pero sí puedo ¿Viste? Total mañana, no se cante y listo Listo Bueno, tenemos Marieta Baudín ¿Cómo le va Marieta Baudín? Otro referente también de la música A lo mejor en un aspecto distinto Porque viene de un palo más del folclore ¿Tango también es hecho? Sí Pero en realidad Sí, empecé con el folclore Y bueno, estuve varios años con Tuakaitaki O sea que Es una música andina Es un folclore latinoamericano Bien Y ya tienen recorrido, tienen escenarios Han tocado en... Bueno, y antes estuvimos juntas con Pato Ah, sí En... Mujeres de negro Hombre de negro estaba por decir Pero bueno No Woman in black Claro Woman in black Sí, vi por ahí unos documentos históricos Ya van a salir la luz Ay no Estábamos muy jóvenes Éramos muy jóvenes Un saludo al bajista ahí que aparecía Uno de los Pimpinela Saludo a Fabri que aparecía uno de los Pimpinela Ya lo vamos a organizar una banda con Raúl Venturini también Ah, así que ya se van a estar presentando Vamos a armar Heavy Sí, sí Se fueron bien a raíz del palo de Jai Fabri dijo que mañana nos iba a escuchar Qué grande Fabri Fabri de la Barba no te quedás bien Te lo voy a decir ahora es por la radio Todo nos quedaba bien Porque éramos muy jóvenes Y todo nos quedaba bien No le quedaba bien No le quedaba bien Parecía Pimpinela Parecía Joaquín Garri Ese documento Ya lo vamos a hacer en el IHS A Youtube, ahí directo Qué mal Señorita Fanny, ¿Cómo le va? Buenas noches Ella era la más joven de la banda No, no, no La más joven soy yo Yo no sé por cómo preguntan esas cosas No, lo que pasa es que me da miedo a errarle Por eso, porque no sabía la diferencia La más joven creo que es la batería La batería Ahora ya quedan la más bien Cada vez están más joven y ya quedan la más bien Es que estas chicas, vos viste cómo vienen Hay que envenenarlas Ya salen del secundario y les envenené, ¿no? Se acabó la competencia Sí, es buena Es buena Yo estoy saliendo cana Así que voy a empezar a hacer lo mismo con algunos niños ¿Cómo es la formación en instrumentos? ¿Es guitarra? Guitarra, piano Dos saxos en algunos temas Porque la bajista del grupo que es Pepa En realidad ella es multifunción Ahora también te tocan el saxo tenor Flauta a través Más que Pepa es Epson Claro Y electricidad del automotor Todo hace Todo Muy buena cocina Es la que cocina cuando nos juntamos Pero bueno, fundamentalmente es eso Piano Bajo Guitarra Batería Saxo Alto Y saxo tenor Bien Y voces Tres voces A veces cuatro A veces cinco Y cuando nos ponemos muy locas Vamos todas Bien Salud No recuerdo el apellido de la baterista Así que es el nombre de la baterista Andrea Andrea Pepa y Belén Que no han podido venir Que son los que estarían seguintes Que están ensayando todavía Están ensayando Está bien Chicas muy responsables Está bien Hay que ver Hay que poner una cámara Ahora que están haciendo Si realmente están ensayando Habría que ver Parece que se están chantando Una cervecita ¿Cómo surge la banda? Contanos un poquito ¿Cómo surge la banda? ¿Cómo surge la formación de esta banda? ¿De dónde viene el Rai? Bueno Día Pato Bueno no Después de haber estado Juntas En Mujeres de Negro Hemos tocado un par de veces Con Pato Las dos solitas Y quedo como esas ganas De Sí pero en realidad El día que defiendes Sí Un día me llama Me llamaste vos No Fue cuando le hicimos El homenaje Rulo Fácil Sí Es cierto Que tocaron todas las bandas Que Rulo había tocado Y Rulo fue nuestro baterista En Mujeres de Negro Y ahí nos volvimos a juntar Para tocar Y fue como muy fuerte Entonces Dijimos ¿Cómo podemos dejar que se O sea ¿Cómo pudimos dejar que se pierdan? ¿Me entendés? Sí La historia Y entonces ahí empezamos a hablar Hay que estar con la pica Sí Vos quedaste con la pica Y un día me llama Nenero fue esto Porque la habían llamado Para tocar En las cochingas Y ella dice Hola No tengo que armar algo Quiero hacer Me quedé con la pica De volver a juntarnos Así que quiero Quiero que hagamos algo Conozco una saxofonista Que toca muy bien Era la Fanny Era la Fanny Y vos conoces A esta chica Que toca el piano La violencia Se animará Y le digo Seguro que sí Se prende Porque no está haciendo nada Así que en realidad En principio Nos juntamos cuatro Y estaba integrada Pepa sin saber Porque ella estaba en España La Pepa estaba en España Estaba viajando Como loca Feliz De la vida Y nosotros ya la teníamos Ya sabíamos que Era parte del grupo Pero ella no sabía Y nos estuvo ayudando Una chica Durante un tiempo La Luciana Que en realidad era pianista Pero nos daba una mano Con el perco También otra Otra música buena Mira cuántas mujeres En la música Así que la primera vez Que tocamos Tocamos cinco Con Luciana ayudándonos Y sin Pepa Apenas llegó Pepa Se sumó con el bajo Sin haber tocado Antes el bajo Bien Y empezaron haciendo Lo que hacen ahora O hacían otras cosas No, no Los mismos temas Fueron cambios De otra manera Fuebamos abriendo Pero si era No, no, no Claro No, no No, no No, no Todos los conciertos Los mismos cinco temas A lo mejor Empezate con el rock Por ejemplo Dijeron Bueno Vamos a tenerlo Más para el blues Clásicos Clásicos Ya está Jenny Sí Claro Bueno En realidad Empezamos con el blues Y después Empezamos a agregar Tema A versionarlos A cambiarlos De estilo A darle un formato Un formato de ustedes Digamos Darle el estilo Exactamente Que tienen de buenos Y ya el último Empezamos a poner Algunos temas Propios Claro Hay otros dando vueltas Que todavía no nos animamos A tirar A sacar Ya le vamos a estar preguntando Un par de cositas Vamos a poner dos temitas Un temito y medio Lo vamos a poner Y le vamos a estar preguntando Unos mensajitos Que le están preguntando Unas propuestas Ah mira Pero decentes Ah bueno Que lástima Que lástima Que clara Porque no es mi celular Por eso Es de la radio Es de la radio Es de mi celular Si puede ser Decentes Pero sobre Así que ponemos Un temito y medio Y ya volvemos Con un poquito más De las chicas Que tienen de buenas Es de la radio Es de la radio Es un nuevo día Es un nuevo día Es una nueva vida Para mí Es una nueva vida Es una nueva día Es una nueva vida Para mí Y estoy sentiendo bien Es una nueva vida It's a new life for me And I'm feeling good Dragonfly out in the sun You know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun You know what I mean Sleep in peace when day is done, that's what I mean And this old world is a new world And a bold world for me Stars when you shine, you know how I feel Sand of the pine, you know how I feel The freedom is mine And I know how I feel It's a new dawn, it's a new day It's a new life for me Oh, I'm feeling good Oh, I'm feeling good ¡Suscríbete al canal! 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 Acá la gente pregunta mucho por qué no hacen temas clásicos internacionales. No especifica qué clásico, pero supongo que será de los más conocidos del ambiente internacional, de los 80, 90. Tienen temas en inglés, porque tienen varios, pero nunca se les ocurre. ¿Me decís recién qué temas es que habían hecho ustedes, que habían intentado hacer? Nosotros tenemos, bueno, el arreglo del Kieran Misofli, que es un clásico, Don't Speak, tenemos este... Honesté... Lo que pasa es que todavía es tan crudo. Nosotros es como que, hasta que no están absolutamente versionas, se convierten en una versión original con un toque nuestro, no lo tiramos. Porque hay que también tener el respeto a esos temas, de la forma que estuvieron hechos, súper orquestados, o sea, no es fácil. Pero ellos son clásicos. Claro, o sea, y si lo haces igual que lo que estaba hecho, obviamente no va a salir, porque no. Entonces, bueno, pero sí, la idea es ahora retomar esos proyectos que quedaron ahí. Sí, mucha gente me está pagando acá al 15, 40, 68, 28, preguntándome justamente si por qué no hacían esos clásicos. Para mí son unos clásicos clásicos los que me estás comentando. Sí, son re clásicos. Y el que sí hacemos, que lo hemos dicho muchas veces, killing me softly. Sí. La ventanita de sombras nunca intentaron hacer una versión más acusizada. No, yo podría ver algo. Porque era grosso, grosso. Y ahí ponen, si hay que esto nos va a llevar un tiempo. Agostín era grosso. Claro, nos va a llevar un tiempo. Sí, sí, esas banderas eran clásicas, ¿no? Malacate. Si hablamos de clásicos también, clásicos. Es un clásico, es un clásico. Sí, sí. Boca Río era un clásico, pero no cantan bien. Tenemos clásicos de la Mona Jiménez también. Claro, también. Hicimos un cuarteto nosotros. Hicimos un cuarteto. Teníamos un cuarteto luciado. O sea, al tiempo del blog, ¿no? Y con el ritmo del blog. Un clásico del cuarteto. Esas son las influencias de la vida de Posebón. Voy a hacer una demanda de la vida de Posebón. Porque está influenciándolo en la música cuarteta. Chicos, ¿qué repertorio en temas? ¿Cuántos temas tienen? Para tocar en un... Y hay varios. Lo que pasa es que cada vez que se plantea la idea de tocar, siempre tocamos 11, 12 temas. No más de eso. Porque igual ahora es como que están llenos de solos. Porque también hay una influencia del jazz en alguna de las partes. Y el jazz tiene solos muy largos. Tienen mucho juego vocal ustedes. Todas las internantes cantan, ¿no? A excepción de la batería. O también ahora está cantando. La batería nos anima. Pero ya vamos a hacer cantar. Entonces es una exigencia distinta también. 11 temas. Sí. Cantado llega al momento. No todos cantamos todas. Pero hay tres o cuatro temas. No. Que cantamos todas. Pero el resto siempre también son armados de voces. Claro, un agotamiento. Claro. Y también para el que escucha es un agotamiento. Porque no es, digamos, el tipo de música que igual vas a poner para que la gente haga poco, o sea, al armar voces, estás exigiendo que la persona te tenga que escuchar, te atenta a eso. Entonces no le podés tirar 22 temas en un show. Lo matás. ¿Han hecho show de cuánto? Como más largo. No han pasado a la hora. 18 temas. Eso fue una bestialidad. Ah, bien. Pero porque estábamos solas. Fue para el día de la... Fue para el día de la... Para el día de la... Era un evento que hemos organizado nosotros. Sí. Bueno, pero eso sí fue mucho. Pero parate, parate, obviamente, entre medio. Sí, sí, sí. Dicimos cortes, sí, pero igual, sí, pero... Claro que siempre. El pato terminó gotada. Terminó muerto. Muerto, terminamos. Los temas propios, ¿son la autoría de una sola o hay una mezcla de ideas de toda la banda? No, cada una compone su tema. Ah, bien. Lo trae, cuanto mucho, alguna escribe y la otra pone música. Pero, bueno, son como trabajos independientes. Pero, de todos modos, después se versiona también todo junto. Sí, claro. Lo que pasa es que cada una le va poniendo, o sea, el saxo le pone lo que va con el saxo. ¿Entendés? Cada una le pone lo que sabe. Por ahí, el que hace el tema escribe la armonía y la letra y cada una le va poniendo lo que sabe. En lo que es especialista una, ¿entendés? Sí, o por ahí te da una idea, pero después cada una te dice... Le va metiendo la suela. Sí o no. Claro. Hay mucho perfeccionismo, el hecho de que cada una, bueno, son muchas que son profesoras, casi profesoras algunas, otras estudiantes. Bueno, vos a lo mejor estás estudiando, pero vos regís algo muy importante, que vos estás en la banda de música, ¿puede ser? Sí. Eso también es importante porque hay una exigencia también tremenda, entonces, ¿son exigentes de ellos mismos? ¿Son de agarrarse las piñas ahí, lucha el lodo o algo? No, no, porque en realidad la exigencia no es que yo le exijo a ella, ella se exige a ella misma, o sea, eso es lo peor, encima, porque... Cada una se exige a sí misma, sí. Las seis tenemos así como una obsesión, ¿viste? De estar exigiéndose a uno mismo, eso es, y bueno, pero es así. Mirá que bueno, pero está bueno que sea exigente entre todos, porque así se logran las cosas. ¿Noten un crecimiento desde que empezó a tener un crecimiento en lo personal de ustedes? ¿Se sienten muy habituados de la banda? ¿Se sienten que la banda la has crecido en lo personal, en lo musical también? Sí, sí, lo que más por ahí yo siento es la tranquilidad con la que una hora ya toca, o sea, al principio vos te estás conociendo con el otro músico, la música es un lenguaje, ¿viste? Es muy... Entonces, los primeros tiempos cargas con toda la inseguridad de que no sé yo no sé qué va a hacer la Fanny, ¿me entendés? Uy, no sé cómo... Yo ahora la miro y ya de costado y yo ya sé dónde va ella, y sé dónde va el pianista, o sea, porque, bueno, te lo da el contacto, siempre es así, y está bueno que sea así. Entonces, tocar ya, este, confiando en el otro, en el músico que tenés parado al lado, y es bárbaro, es súper relajado y lo disfrutás. O sea, ahora uno empieza a disfrutar. Ahora se pone más. Fechas. Han tenido un año agitado, un 2013 a full, en lo personal cada una, y obviamente con la banda que tienen de buena han tenido muchísimas... O sea, ha habido un gran... También ha sido un 2013, un 2012 y 2013, muy... Donde se han empezado a abrir mucho los caminos en materia de los eventos en vivo en esta zona, se han empezado a abrir mucho las municipalidades, se han empezado a colaborar, se han abierto muchos lugares para tocar, tanto en el público como en los bares también, entonces se ha dado la posibilidad de que todas las bandas puedan tener un espacio para tocar. ¿Cuándo vuelven a tocar? Mañana. Mañana. Mañana a las... A partir de las nueve y media, diez de la noche diría yo. Diez para las nueve y media. Sí, porque es sábado. Igual si quieren ir a templar, no es en la Plaza de las Peras. ¿Qué es? Esto lo organiza la Escuela de Música, conjuntamente con la Secretaría de Coordinación de Políticas Sociales de la Municipalidad, es la Semana de la Música, y la verdad que es una propuesta increíble para valorar, porque van a pasar cosas muy grosas durante esa semana en la colonia, y gratis, ¿me entiendes? O sea, la gente tiene que aprovechar eso, porque creo que... ¿Es desde mañana hasta el 23? Claro, arranca el lunes, arranca mañana con la noche del rock, sería, porque también se vio eso, tratar de respetar los estilos y que la gente tenga la opción de decir, bueno, me gusta el rock, mañana voy a la Plaza de las Peras y escucho a las chicas que tienen de buenas, y la pata de la tuerta, y bailo hasta el amanecer con el rock and roll. Y después ya tenemos el lunes, martes y miércoles, una clínica que da la señora... Ay, ahora me volví a Chani Suárez. Chani Suárez. Terrible. Gratis, o sea, vos me entendés el significado de gratis, que viene gente muy grosa, y que uno tiene la opción de aprender de ellos. Después tenemos la noche del tango con el maestro Nieto, tremendo. Lo conozco, lo conozco, un abrazo. Tremendo. Y la noche de jazz, que es una locura, porque viene Luis Agostino, que es el mejor violero de jazz de la Argentina. Ah, tengo unas anécdotas con Agostino también. Bueno, Agostino, viene Corzo, que también es un señor que saca su sombrero, y la banda de Martín de la V, 12, tremendo, gratis. Mirá vos. Y el domingo, la peña folclórica, con el señor Carabajal. O sea, te estoy diciendo... ¿Cuál de todos? Juan Carlos Carabajal, y también va a dar una clínica por la tarde en la Escuela de Música, sobre cuestiones folclóricas. O sea, completísimo. Yo me siento orgullosa de, no sé, de vivir en ese lugar donde todavía, bueno, la gente apuesta a decir, bueno, traigamos cosas grosas solo para que la gente les disfrute. Experimenterla. Mirá vos que interesante. Tengo una anécdota con Tocantocostino una vez, estaba tocando el viejo claxon, abierto a un evento de esa, junto con Clávez, que me interesa a la tarde. Y había mucha gente que estaba ahí, y querían que viniera, y nosotros estábamos afuera, y no viene, que 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 no viene, y estaba al lado nuestro, pero nosotros nunca lo conocíamos. Ay, nada. Una foto más flaca. Y en el momento me tocó la espalda, pero sí tengo que tocar ahora. Y lo vi que estaba con la guitarrita. No sabíamos, estábamos así, no sabíamos dónde meterlo, porque estaban incluso los dueños del local también, todos preguntando dónde estaba, pero o sea, era referente por el nombre, pero nadie lo había visto en persona. Entonces estaba al lado, sentadito, en la parte de afuera. Así que muy gracias, Chabón, y nosotros la pasamos. No, pero un grosso, un tipo increíble. Bueno, todos los invitados, para hacer todos los chicos. Pero mañana es importante un poquito, como nosotros también. Para la gente de Jesús María, la próxima fecha es el 25 de octubre. No, de octubre, no, de octubre. No, de octubre, no, de octubre. No, de octubre, no, de octubre. No, de octubre. Volver al futuro. El lunes, el feriado, por el día de la novia, Valencia y la mujer. Sí. En la esplanada del ferrocarril. Ah, bien, bien. Ya han tocado en ese lunes. Sí, sí, sí. Bueno, nosotros tenemos dos fechas. Entonces tenemos noviembre, dos de noviembre. Entonces tenemos mañana 16 y el 25, me dijiste. Sí, el 25. Que tiene de buena mañana. En la plaza de las peras, junto a la gente de la pata y la tuerta. Y después, por el día de la novia, Valencia y de la mujer, el 25 de noviembre en la esplanada que es Jesumari. Bien. Ha sido un enorme placer conocerlas. Ya las conozco, pero conocerlas acá en vivo en el programa. Poderlas haber tenido un ratito, aunque sea. Y que se hayan dado un tiempito para venir a visitarnos. Acá en esto que es de Neyrock, Andar Locales. Espero que le vaya muy bien mañana. Seguramente vamos a estar ahí. Saluda a la Espepa, a la chica, a la Belén. Yo quiero mandar un saludo. Sí, de dónde. Ay, para un personaje que conocí hace un tiempo atrás, el Caminante Nocturno, él sabe de quién hablo. Ah, bien. Un saludo muy espeso. Es bueno. ¿Quién es? Es un personaje. Es un tema de vieja loca, o sea, no sé si es irónico. No, 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 en mí no hay nada irónico. Muy bien. Bueno, saludo para el Caminante Nocturno. Me suena más programa de Pueblo 12, esos programas soft. Está bueno. Así que les agradezco, chicas. Bueno, Belén, a Baderita, discúlpame que no sé tu nombre. André. Y a La Pepa, que no pudieron venir ahora. Fanny, Marité y Pato tuvieron acá la gente de Qué Tienen de Buenas. Ahí estamos escuchando algo de los temas que van, de un tema de ellos, una versión de ustedes. No me digas. Sí, sí, sí. Ay, le pongo. Ya. Y cerramos con ellas y escuchamos esto de fondo. Así que ya a las chicas de Qué Tienen de Buenas les agradezco. Y no se olviden, mañana 16, en la Plaza de la Espera, las chicas tipo 10 y media, 11, las chicas de Qué Tienen de Buenas, presentándose junto a las patas de la toalta. Chicas de Qué Tienen de Buenas. 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 Chicas de Qué Tienen. Chicas de Qué Tienen. Chicas de Qué Tienen.